México se colocó en el noveno lugar del ranking mundial de turismo en captación de divisas. ¿Qué es el turismo de Estados Unidos a México? Te diremos cuáles son los principales destinos que más buscan los viajeros de Estados Unidos en México y cuáles son las ciudades estadounidenses que prefieren los mexicanos cuando viajan a la Unión Americana. No todos son buenas noticias. El gobierno de México enfrenta varios retos. Recuperar la categoría 1 en seguridad del espacio aéreo mexicano. Dar mantenimiento urgente a la Terminal 1 y reforzar la estructura de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este es Turismo 360. Esta es una mirada de 360 grados a la actividad turística en México y el mundo. México se colocó en el noveno lugar del ranking mundial en captación de divisas por turismo durante 2021 de acuerdo con el Centro de Investigación y Competitividad Turística, el Psicotour, de la Universidad de Anáhuac. El Psicotour dio a conocer que el 1 de agosto que Estados Unidos se ubicó en el primer lugar en captación de divisas por turismo el año pasado. Esto al recibir 70 mil 200 millones de dólares. Seguido de Francia, segundo lugar con 40 mil 800 millones. España en tercer sitio con 34 mil 500 millones. Y México en el noveno lugar al recibir 19 mil 800 millones de dólares. Al final de este año México podría rebasar los 26 mil millones de dólares. Por otra parte, fíjense que se dio a conocer que México ocupa ya el primer lugar entre los destinos elegidos por los viajeros estadounidenses para vacacionar. Pues en 2021 se dio, se duplicó el número de norteamericanos que realizaron viajes a algún destino mexicano. También es importante mencionar que los destinos que más eligieron y que más buscaron los viajeros de Estados Unidos en México, bueno, pues fueron en 2021 los lugares preferidos de los visitantes estadounidenses. Aquí, Cancún en Quintana Roo en primer lugar, Los Cabos en Baja California Sur en segundo lugar y la Ciudad de México, por supuesto, la capital del país. De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el 58% de los turistas que salieron de la Unión Americana volaron hacia México. Fíjense qué importante. Estas cifras del Departamento de Comercio también revelan y contrastan que el 43% de estadounidenses volaron a Canadá. Otro país que típicamente es visitado por todos los estadounidenses. Pero el año pasado contó con restricciones de entrada debido a la pandemia, como todos sabemos. También es importante mencionar que las cifras hablan por sí solas. Durante el 2021 se realizaron más de 10 millones de viajes de Estados Unidos hacia México, acercándose a los niveles antes de la pandemia, que se registraban antes de la pandemia. Pero también les tenemos que dar datos de los mexicanos que viajaron al exterior. Resulta que los mexicanos, de acuerdo con un análisis de la plataforma Despegar, eligieron estos destinos internacionales que se posicionaron también como los preferidos por los mexicanos para viajar. Por supuesto, el primer lugar lo ocupa Estados Unidos. En segundo España, en tercero Francia, después Colombia, Argentina, los Emiratos Árabes y Canadá. En Estados Unidos, los mexicanos prefirieron viajar a las ciudades de Nueva York, de Orlando, de Las Vegas, Los Ángeles y por supuesto Miami. Mientras que en Europa, los mexicanos eligieron viajar a Madrid, a París, a Bogotá, acá en este continente a Buenos Aires y muchos a Dubái y también a Vancouver. Estas fueron las ciudades que más eligieron los mexicanos. Bueno, pero lamentablemente no todas son buenas noticias. El gobierno de México enfrenta varios y grandes problemas en materia turística. Le urge recuperar la categoría 1 en la seguridad del espacio aéreo mexicano para que pueda crecer el número de rutas y de pasajeros de las aerolíneas de nuestro país. Además, también urge dar mantenimiento a las pistas de la Terminal 1 y reforzar la estructura de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero, ¿qué creen? Que el gobierno de México no tiene dinero para estas obras. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos los ingresos que recibe del impuesto de la tarifa de uso aeroportuaria, que conocemos todos como TUA, se destinan al pago de los bonos de los inversionistas por la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, allá en Texcoco. Esto, como todos sabemos, una orden que vio el presidente López Obrador al llegar a la presidencia. Vaya bronca en la que está metido el gobierno de México. No hay dinero y urgen obras importantes en la Terminal Aérea que está funcionando. A propósito del nuevo aeropuerto de Texcoco, les recomiendo el libro recién publicado por el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Javier Jiménez Estriu. El libro se titula La cancelación, el pecado original de AMLO. En este libro, el que fuera colaborador de López Obrador, sostiene que la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, allá en Texcoco, ha sido no sólo una de las decisiones más polémicas del gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino el sello, el estigma y el punto de partida, en suma, el pecado original. Bueno amigos, esto fue Turismo 360. Soy Víctor Hugo Rubio. Los saludo desde el centro de Coyoacán, uno de los grandes atractivos que tiene la Ciudad de México. Esto fue Turismo 360. Espero verlos pronto, muy pronto, aquí, de nuevo.